Somos la crema de la crema en toda la zona Y si no va a comer no habrá más la boca Que no buscamos comentarios idiotas Y por más que traten esto no se copia Somos la crema de la crema Cocinamos esto muy bien Y lo mantenemos muy fresh Sigan esperando, tomando más puntes Estamos chilling para cocinar Tengo mucho rap y encima para que salga bien Todo traigo a la lancha, no me puede ir mal Ahora me voy a esforzar y ahora que más Solo me queda preparar Y solo despierto y aceleró Prendamos la turbina y empecemos Estamos en la cocina, cocinando Todavía no se imaginan todo el sabor que preparó Este dúo que está bueno nunca paró Entonces sigo con todo el juego Si ahora estoy tranquilo para hacer todo Sé muy bien cómo terminar mi creación Tenemos más que flow y es por eso que no paramos Estamos home, falla para hacer labor Entonces no molestes, somos dos, estamos fresh Y ahora no para de ser muy bien lo que hacer Somos la crema de la crema en toda la zona Y si no, pa' comer no habrá más la boca Que no buscamos comentario idiota Y por más que traten esto, no se cop Somos la crema de la crema Cocinamos esto muy bien Y lo mantenemos muy fresh Siganme esperando, tomando más puntes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.